José Martínez Trabajé pa' llegar a donde me encuentro Siempre he ido respetando Hoy radico aquí en Las Vegas y la suerte a mi lado se ha quedado Si respetan saben que siempre respeto A como me traten trato A los 21 pise Estados Unidos de ilegal Y sin dinero nunca baje la mirada El objetivo poco a poco se fue cumpliendo Hoy he formado unos negocios y paciente poco a poco voy subiendo Todo ha sido por mi esposa y mis hijos Que sin ellos no me hubiera impulsado Todo mi trabajo lo hago derecho No me gusta andar chueco Amistades esas las tengo contadas Y siempre existe una falsa Me gusta un buen bucanas y la banda Y andar bien enfiestado En la vida solamente voy de paso Para que hay que amargarnos Hace tiempo las cosas eran muy duras Hoy me siento afortunado Soy nacido allá en tierras jaliscienses Por eso he salido bravo No presumo pues no me gusta hacerlo Seguiremos trabajando Soy rico eso se los aseguro Pero vivo como quiero Mi nombre es José Martínez ando lejos Vallarta pronto nos vemos Soy nacido allá en tierras jaliscienses Un tiempo le he batallado limpie pisos El tiempo era muy carente Pero ya me he superado Me presento mi nombre es José Martínez ando lejos